Vean ustedes esta, qué maravilla. Vean, dice, Batres dice, parece que la serie de Netflix sobre Florence Cassette no cayó bien en el ánimo del saco de pus, abogado de Felipe Calderón. No dejen de ver la serie. Es la... Es la historia de un montaje mediático y jurídico ocurrido en 2005. En 2006 se organizó otro montaje, La Guerra contra el Narco. Bueno, hasta ahí todo bien. Alguien le cae el saco, pero el saco de pus. Habiendo sacos de pana, de mezclilla. Habiendo... Bóncala, que le cae el saco de pus. Y se lo pone, el saco de pus. Si te quieres referir a mí. Híjole, si te quieres referir a mí, pinche porro, arróbame. O sea, el saco de pus soy yo, hijo de la fregada. Pues cómo que no, cómo que no, cómo que no, cómo que no me arroba. Sí, cómo, no. Y no te andes por las ramas. Por lo demás, yo no soy, o sea, si soy el saco de... Sí, soy el saco de pus, pero no soy, por ninguna razón, abogado de Felipe Calderón. Ay, ay, ay. Ay, Dios. Dios de la vida, qué maravilla. Bueno, no sé cómo llegue. Es viernes, señor. Vámonos un corte y vamos a volver. Vean ustedes esta, qué maravilla. Vean, dice, va a tres, dice. Parece que la serie de Netflix sobre Florence Cassette no cayó bien en el ánimo del saco de pus. Pus, abogado de Felipe Calderón. No dejen de ver la serie. Es la... Es la historia de un montaje mediático y jurídico ocurrido en 2005. En 2006 se organizó otro montaje, La Guerra contra el Narco. Bueno, hasta ahí todo bien, pero... Alguien le cae el saco, pero el saco de pus. Habiendo sacos de pana, de mezclilla. Habiendo... Habiendo tanto... Bócalo, que le cae el saco. Y se lo pone. El saco de pus. Si te quieres referir a mí. Híjole, si te quieres referir a mí, pinche porro, arróbame. O sea, el saco de pus soy yo, hijo de la fregada. Pues, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no me arroba? Sí, cómo, no. Y no te andes por las ramas, por lo demás. Yo no soy... O sea, sí soy el saco de... Sí soy el saco de pus, pero no soy, por ninguna razón, abogado de Felipe Calderón. Ay, Dios, Dios de la vida. Qué mal, María. Bueno, no sé cómo llegue. Es viernes, señor. Vámonos un corte y vamos a volver. Vean ustedes esta, qué maravilla. Vean, dice... Va, tres, dice... Parece que la serie de Netflix sobre Florence Cassette no cayó bien en el ánimo del saco de pus, abogado de Felipe Calderón. No dejen de ver la serie. Es la... Es la historia de un montaje mediático y jurídico ocurrido en 2005. En 2006 se organizó otro montaje, La Guerra contra el Narco. Bueno, hasta ahí todo... Todo bien. Pero... Alguien le cae el saco, pero el saco de pus. Habiendo sacos de pana, de mezclilla. Habiendo... Habiendo tanto... Bóncala, que le cae el saco de... Y se lo pone. El saco de pus. Si te quiere referir a mí... Híjole... Si te quiere referir a mí, pinche porro, arróbame. O sea... El saco de pus soy yo, hijo de la fregada. Pues, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no me arroba? Sí, cómo no. Y no te andes por las ramas. Por lo demás. Yo no soy... O sea... Si soy el saco de... Si soy el saco de pus, pero no soy... Por ninguna razón... Abogado de Felipe Calderón. Ay, ay, ay. Ay, Dios. Dios de la vida. Qué maravilla. Bueno, no sé cómo... Es viernes, señor. Vámonos un corte y vamos a... Abogado de Felipe Calderón. Vean ustedes, está qué maravilla. Vean, dice... Va tres, dice... Parece que la serie de Netflix sobre Florence Cassette no cayó bien en el ánimo del saco de pus. Abogado de Felipe Calderón. No dejen de ver la serie. Es la... Es la historia de un montaje mediático y jurídico ocurrido en 2005. En 2006 se organizó otro montaje, La Guerra contra el Narco. Bueno, hasta ahí todo... Todo bien. Pero... Alguien le cae el saco... Pero el saco de pus. Habiendo sacos de pana, de mezclilla. Habiendo... Habiendo tanto... Bóncala, que le cae el saco de... Y se lo pone. El saco de pus. Si te quiere referir a mí. Híjole. Si te quiere referir a mí. Pinche porro. Arróbame. O sea... El saco de pus soy yo, hijo de la fregada. Pues, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no me arroba? Sí, cómo no. Y no te andes por las ramas. Por lo demás. Yo no soy. O sea... Si soy el saco de... Sí, soy el saco de pus. Pero no soy... Por ninguna razón... Abogado de Felipe Calderón. Ay, ay, ay. Ay, Dios. Dios de la vida. Qué maravilla. Bueno, no sé cómo... Es viernes, señor. Vámonos un corte y vamos a... A volver. Bueno, ustedes, está qué maravilla. Vean, dice... Va, tres, dice... Parece que la serie de Netflix sobre Florence Cassette no cayó bien en el ánimo del saco de pus, abogado de Felipe Calderón. No dejen de ver la serie. Es la... Es la historia de un montaje mediático y jurídico ocurrido en 2005. En 2006 se organizó otro montaje, La Guerra contra el Narco. Bueno, hasta ahí todo... Todo bien. Pero... Alguien le cae el saco, pero el saco de pus. Habiendo sacos de pana, de mezclilla. Habiendo, habiendo tanto... Bóncala, que le cae el saco de... Y se lo pone. El saco de pus. Si te quiere referir a mí. Híjole. Si te quiere referir a mí, pinche porro. Arróbame. O sea, el saco de pus soy yo, hijo de la fregada. Pues, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no me arroba? Sí, cómodo. Y no te andes por las ramas. Por lo demás. Yo no soy. O sea, sí soy el saco de... Sí, soy el saco de pus. Pero no soy, por ninguna razón, abogado de Felipe Calderón. Ay, ay, ay. Ay, Dios. Dios de la vida. Qué maravilla. Bueno, no sé cómo llegué. Es viernes, señor. Vámonos un corte y vamos a volver. Bueno, ustedes, está qué maravilla. Vean, dice. Va, tres, dice. Parece que la serie de Netflix sobre Florence Cassette no cayó bien en el ánimo del saco de pus, abogado de Felipe Calderón. No dejen de ver la serie. Es la... Es la historia de un montaje mediático y jurídico ocurrido en 2005. En 2006 se organizó otro montaje, La Guerra contra el Narco. Bueno, hasta ahí todo bien. Pero... Alguien le cae el saco, pero el saco de pus. Ha, 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 ha